Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a una nueva emisión. Transmite TV Noticias Boyacá y Casanare desde el Mirador del Agua de Tota. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Hernán Amaya fue elegido como el nuevo director de Corpo Boyacá para el periodo 2020-2023. Cacerolazo en el Congreso de la República en conformismo frente a proyectos de ley que pretende imponer el Gobierno Nacional. El gobierno de Boyacá entregó puente que comunica a comunidades indígenas en el municipio de Cubará. Niños y niñas de Yopal disfrutaron en la jornada de preapertura del Parque Acuático de la Orinoquía, Nacua. Gobernador de Boyacá ha catalogado como el mejor del país según cifras y conceptos. Con honores se graduó la primera promoción de básica primaria del programa Reconocimiento de Saberes en Yopal. Y Boyacá recibió la Navidad con imponente alumbrado navideño en el altar de la patria. Yopal celebrará el segundo Festival Cultural del Llano del 6 al 8 de diciembre. Inició Semillas de Alegría 2019, estrategia que brinda a niños y niñas del departamento un regalo en esta Navidad. Y se realizó en Villa de Leyva el Gran Fondo Nairo Quintana. Graduado 107 soldados regulares en la metodología de bachillerato por ciclos. Inició el proceso de adecuación de la malla vial del sector San Francisco en Tunja. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Hernán Stif Amaya, diseñador industrial oriundo del municipio de Paz del Río, fue elegido como nuevo director de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, para el periodo 2020-2023. Amaya, además, es especialista en desarrollo y marketing territorial, magister en dirección de marketing y estudiante de doctorado en estudios sociales. Viene de desempeñar cargos como director del Departamento Administrativo de Planación de la Gobernación de Boyacá y director del Plan Bicentenario. Sus prioridades estarán enfocadas en construir sobre lo construido, la protección de los páramos, la educación ambiental y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Asimismo, destacó el equipo de profesionales con el que cuenta Corpo Boyacá y su interés en motivar a realizar caminatas por los senderos ecológicos con los que se cuenta en la jurisdicción y cuidar cada una de las áreas protegidas. Durante el proceso, inicialmente se inscribieron un total de 62 aspirantes para reemplazar el cargo de Ricardo López Dulcey. La decisión de esta elección contó con el respaldo de 12 votos por parte de los integrantes del Consejo Directivo de la Corporación, siendo elegido por unanimidad para ejercer la dirección de la principal autoridad ambiental en Boyacá. En el Congreso de la República se vivió un cacerolazo por parte de los funcionarios de esta entidad y de varios congresistas de diferentes partidos políticos que se sumaron a la protesta con cacerola y molinillo en mano, como el representante a la Cámara por Cazanare, César Ortiz Zorro, quien pacíficamente se manifestó con el objetivo de expresar su descontento frente a los diferentes proyectos de ley que el gobierno de Iván Duque pretende imponer, sumándose a las diferentes manifestaciones que se han venido presentando en el país en los últimos días. Bueno amigos de Cazanare, como pueden ver, los funcionarios del Congreso también se manifiestan pacíficamente en contra de las políticas de este gobierno que afectan a todos los colombianos, no a la reforma laboral, no a la reforma mensional, no a la reforma tributaria que se va a discutir en los próximos días. Así que le pedimos al presidente que escuche al pueblo. Estamos pidiendo que se cambie el modelo económico de este país, que solo beneficie a unos pocos poderosos y afecta a la gran mayoría de colombianos que son la clase media y la clase pobre de este país. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. La Administración Departamental de Boyacá entregó un puente peatonal que beneficiará la comunicación entre dos comunidades indígenas en el municipio de Cubará. Primero es una comunidad muy lejana y es una comunidad que tiene muchas necesidades. Esa obra la comunidad de Cubaría hace 20 años venían exigiendo que le construyera el puente sobre el río Cubaría, ahí se han muerto muchos indígenas, niños, mujeres y era muy difícil el acceso a las casas. En tiempos de invierno sufría mucho la comunidad y es muy importante porque para el otro lado del río viven familias, están la comida, están sus casas, sus habitaciones y es un lugar sagrado también y entonces era muy difícil que ellos construían puentes artesanales por uno o dos días mientras el agua pues bajaba. Fue una obra muy importante porque realmente la comunidad, los niños, las mujeres que son las que más sufrían para ir a recolectar sus alimentos pues hoy tienen realmente la oportunidad de pasar por un puente que no está corriendo su vida, ni riesgo ni nada. Son comunidades muy alejadas, son comunidades que necesitan apoyo del gobierno nacional y pues en esta oportunidad nos apoyaron con un recurso y se pudo construir un puente un puente colgante que tiene una longitud aproximada de 67 metros todo el puente fue construido con mano de obra uva desde el cargue de material hasta la terminación hasta cierto punto entra el vehículo y de ahí para allá son 6 horas de camino a pie entonces el material tenía que llevarse al lomo de hombre el cemento, el triturado, las varillas, la madera es un puente de gran importancia porque une dos comunidades dos comunidades importantes, la comunidad de Covaría con la comunidad de Tegría es un punto crucial, es un punto de intercambio cultural de intercambio y desarrollo étnico, comercial A nombre del pueblo y la nación Nubi realmente queremos agradecerle al señor gobernador que se ha mirado realmente que es un líder que es una de las personas que realmente llegó allá y que ayudó a muchas comunidades con los mismos recursos de inversión gestionó y que hizo realidad muchos sueños de muchas personas de muchos campesinos, de indígenas en nombre de mi comunidad Covaría y estamos muy agradecidos La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos un super millonario de 100 millones de pesos 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos 5 premios especiales de 20 millones de pesos y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos el mejor plan de premios al mejor precio Aunque no lo creas, Boyacá tiene playa Esta es una playa única a 3.100 metros de altura Playa Blanca enaltece la belleza propia del lago de Tota el segundo lago navegable a mayor altura de América del Sur Es sin duda una de las maravillas naturales del departamento de Boyacá Disfrutémoslo y cuidémoslo, porque el lago de Tota es de todos Corpo Boyacá, región estratégica para la sostenibilidad En Boyacá hace 200 años logramos darle la libertad a 5 naciones y desde ese momento entendimos que en Boyacá nacen verdaderos héroes héroes de carne y hueso héroes que cultivan la tierra y que todos los días se levantan con el firme propósito de cuidar nuestra vida Ven a Boyacá, aquí protegemos la vida Volvamos a Boyacá, a la tierra de los héroes donde todo nació Veolia cambia para renovarse Nuestros uniformes han cambiado Reconócelos por los nuevos colores, rojo y gris Continuamos prestando atención oportuna a todos sus requerimientos con la calidad que nos caracteriza Recuerda también nuestros canales de atención para emergencias Call Center 744-0088 En Twitter, arroba Veolia, raya al piso Tunja Y Veolia Colombia en Facebook Veolia, renovando el mundo Estudiantes del Instituto Técnico Empresarial Llano Lindo Y niños y niñas de los barrios Las Américas Villa David, Cimarrón Y las veredas Picón, El Garzón y La Unión Disfrutaron en las piscinas y toboganes del Parque Acuático de la Orinoquía Naqua En la jornada especial de preapertura Organizada por Leonardo Puentes como alcalde de Yopal A su vez, el gobernador Alirio Barrera Destacó que el parque más grande de la Orinoquía Queda en la capital casanareña Y agradeció a Dios por este privilegio Así como a la alcaldía por la contribución para poner este parque Al servicio de la comunidad Dando feliz término a otro elefante blanco Sin duda alguna, es una magnífica obra Que potenciará a la capital casanareña Como eje turístico y económico de la región El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Fue elegido por líderes de opinión Como el mejor mandatario regional en el año 2019 Teniendo en cuenta la gestión realizada Por el desarrollo del departamento Nosotros identificamos un universo de líderes de opinión Que son 5.100 personas en todo el país Que son los presidentes de gremios Los gerentes de grandes empresas Los rectores universitarios Los congresistas Todos los columnistas del país Y los directores de los medios Y este año, ese universo está representado Por 1.416 líderes que contestaron el panel de opinión Y aquí lo que estamos viendo Es que el gobernador de Boyacá Ocupa el primer lugar Es la primera vez en la historia de los 11 años Que hemos hecho que un gobernador de Boyacá Ocupa el primer lugar En el caso de Boyacá Las mejores marcaciones están en educación Que tiene 71% Luego en salud en 70% Y medio ambiente en 65% Y esto es lo que muestra Que el gobernador Amaya Pues ocupa el primer lugar En educación, en salud y en medio ambiente Nuestros pilares han sido siempre Sin duda ellos Y bueno, yo creo que es un buen mensaje Y un resultado que hemos podido conseguir Con el trabajo en equipo Entre no solo el gobierno departamental Sino la asamblea Los alcaldes Los concejales Y una articulación con el gobierno nacional Bueno, cuando uno termina el gobierno Y que hace un balance de todo lo que ha sucedido Pues se siente satisfecho de verdad De la labor y el deber cumplido Pero pues estar en esta lista tan importante En este panel de opinión Tan destacada medición A los líderes de opinión en Colombia Pues profundamente orgulloso Y creo que es un reconocimiento a Boyacá Al equipo de trabajo y a todo lo que hemos podido lograr Los primeros años siempre son difíciles Yo logré el primer año sincronizar todo Y los resultados en el último año han sido buenos Así que por el bien del país Yo espero que al presidente le termine de ir bien Y creo que las decisiones que debe tomar ahora Son las que garantizan que mejore el gobierno Cuando uno sale de primeras en una de estas mediciones Pues se compromete más a trabajar más duro A rematar bien el gobierno Y a entregarle la aposta al nuevo gobernador Con toda la garantía De que lo que hasta aquí se hizo Se hizo de la manera correcta Así que muy feliz Agradecerle a todo mi pueblo A toda mi tierra A toda mi gente A Boyacá A todo mi equipo Y decirles a todos Que creemos en Boyacá Con el acompañamiento de la gestora social de Yopal Esperanza Vargas Y la directora de la oficina de la mujer Sandra Pineda Se graduó con honores La primera promoción de básica primaria Del programa reconocimiento de saberes Del Instituto Técnico Empresarial Llano Lindo Y la alcaldía de Yopal 15 madres y padres cabeza de hogar Recibieron sus diplomas En una emotiva ceremonia Al igual que 120 estudiantes De básica secundaria certificados A su vez La rectora de la institución educativa Lucila Salamanca Resaltó la voluntad de la administración municipal En cabeza del alcalde Leonardo Puentes En abrir estos espacios Para que hombres y mujeres Puedan avanzar en la educación Finalmente los estudiantes Esperan que el programa Reconocimiento de saberes Continúe para seguir estudiando Y culminar otras etapas De su formación académica Boyacá es tierra de campeones Y en sus carreteras Se entrenan los mejores Ven a Boyacá Conoce uno de los departamentos Más seguros de Colombia Ven a Boyacá Respeta las normas de tránsito Protejamos nuestra vida Y descubre que en el centro del país Existe un maravilloso lugar Reconocido en el mundo Por ser una tierra de paz y de libertad Volvamos a Boyacá A la tierra de los héroes Donde todo nació La Lotería de Boyacá Está estrenando plan de premios Un nuevo premio mayor De 12 mil millones de pesos Un super millonario De 100 millones de pesos Cinco premios extraordinarios De 50 millones de pesos Cinco premios especiales De 20 millones de pesos Y 20 extra millonarios De 10 millones de pesos El mejor plan de premios Al mejor precio El mundo evoluciona Se revitaliza Y el agua es su fuerza motriz Nuestra agua ahora se renueva La esperanza tunja Ahora la ve La felicidad tunja Ahora la ve La evolución tunja Ahora la ve La sostenibilidad tunja Ahora la ve Veolia Ahora es nuestra agua Veolia Renovando el mundo En el occidente de Boyacá Contamos con el Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas 22 mil hectáreas de complejo montañoso Que significan uno de los últimos espacios Protegidos de selva húmeda tropical Del Magdalena Medio Alberga a más de mil especies Entre animales y plantas Esto, sumado a los múltiples servicios ambientales Que ofrece al ser humano Hace de la serranía de las Quinchas Un tesoro cuya preservación Es responsabilidad de todos Corpo Boyacá Región estratégica para la sostenibilidad Somos hijos de la tierra que un día vio nacer al país Somos hijos de la tierra que brilla por sus majestuosos paisajes Y sus verdes montañas Somos hijos del departamento que defiende por encima de todo El agua y la vida Ven a Boyacá Conoce el lugar con la mayor cantidad de páramos de Colombia Conoce el lugar que ha demostrado que sí vale la pena proteger la vida Volvamos a Boyacá, a la tierra de los héroes donde todo nació TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social El pasado domingo 1 de diciembre Se inauguró oficialmente el alumbrado navideño En el emblemático Puente de Boyacá Para dar la bienvenida a la época más bonita del año En la tierra donde nació Colombia Una iluminación alusiva a la historia Personajes como Nairo Quintana y Fabio Parra Y sus hazañas en el Tour de Francia Escenario donde el gobernador del departamento Carlos Amaya Envió un mensaje a todo el pueblo boyacense Con el objetivo de crear conciencia acerca del manejo de la pólvora En las festividades que se aproximan Abro comillas La pólvora no es un juego Dejémosela a los expertos Que en esta época nuestra tierra tenga cero niños y adultos quemados Cierro comillas Así lo expresó el mandatario Y de igual forma extendió una invitación Para que todos los colombianos Visiten el altar de la patria Recorran y disfruten el alumbrado bicentenario Y vivan una navidad en paz y tranquilidad TV Noticias Boyacay, Casanare Un noticiero con sentido social La Administración Municipal de Yopal En cabeza del alcalde Leonardo Puentes Invita a propios y turistas A celebrar y participar de las tradicionales fiestas Del segundo Festival Cultural del Llano Del 6 al 8 de diciembre Artistas invitados Cholo Valderrama Del 6 al 8 de diciembre Junto al Complejo Deportivo Los Jobos En Yopal, Casanare Debesar tu cuerpo Karen Lizarazo Y se han frío todos Y yo ser tu dueña Tengo unas ganas Lo tuyo son bellas Walter Silva Son de un llanero Que anda buscando mujeres Jessy Uribe Yo soy la casta de la brava Que quema en el mes de enero Soy el toro que me apita Lady Lara y Jorge Guerrero Hoy que te vea solitario Como sin nada Paola Jara Deja ciega mi ilusión Como sin nada Alfredo Gutiérrez Hay muchos más TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social Con el musical Un sueño de navidad Y de cientos de colores Que iluminan el puente De Boyacá El gobernador Del departamento Carlos Amaya Y la gestora social Daniela Asís En compañía De los ciclistas Nairo Quintana Winner Anacona Y Dayer Quintana Dieron inicio A la campaña Semillas de Alegría En la Tierra de la Libertad Los niños de Pueblo Viejo En Socotá Fueron los invitados especiales A la noche Quienes recibieron Bicicletas Y computadores Gracias a la solidaridad De los boyacenses En la maratónica jornada De recolección de regalos Organizada por la gobernación De Boyacá Donde se recaudaron Más de 200 millones de pesos Y cerca de 600 regalos En esta oportunidad Más de 10.000 niños Y niñas De los municipios De Buenavista Pachavita Chinavita Zutatenza La Capilla San Luis de Gaceno Chivor Chiscas Huicán de la Sierra Panqueva San Mateo Y Puente de Boyacá Tendrán la oportunidad De recibir un regalo En esta Navidad TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social La Lotería de Boyacá Está estrenando Plan de Premios Un nuevo premio mayor De 12.000 millones de pesos Un super millonario De 100 millones de pesos 5 premios extraordinarios De 50 millones de pesos 5 premios especiales De 20 millones de pesos Y 20 extra millonarios De 10 millones de pesos El mejor plan de premios Al mejor precio Son cientos de tonalidades verdes Las que llenan de vida Nuestra tierra boyacense Son cientos de familias De personas De niños y niñas Que hacen de esta tierra Un lugar en paz Y en libertad Ven a Boyacá Uno de los lugares Más seguros del país La tierra que un día Vio nacer a Colombia Acá En Boyacá Te sentirás en casa Volvamos a Boyacá A la tierra de los héroes Donde todo nació Veolia cambia para renovarse Nuestros uniformes Han cambiado Reconócelos por los nuevos colores Rojo y gris Continuamos prestando atención oportuna A todos sus requerimientos Con la calidad que nos caracteriza Recuerda también Nuestros canales de atención Para emergencias Call Center 744-0088 En Twitter Arroba Veolia Raya al piso Tunja Y Veolia Colombia En Facebook Veolia Renovando el mundo Aunque no lo creas Boyacá Tiene playa Esta es una playa única A 3.100 metros de altura Playa Blanca Enaltece la belleza propia Del lago de Tota El segundo lago navegable A mayor altura De América del Sur Es sin duda Una de las maravillas naturales Del departamento de Boyacá Disfrutémoslo y cuidémoslo Porque el lago de Tota Es de todos Corpo Boyacá Región estratégica Para la sostenibilidad TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Bienvenidos a Deportes En TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Villa de Leiva fue el escenario De la salida y llegada Del gran fondo Nairo Quintana Evento que recorrió Varias vías del departamento Y que mostró la grandeza Y el amor De la tierra de la libertad Por el ciclismo Pedalistas Provenientes de Europa Centroamérica Y de diferentes partes De Colombia Reconocieron las potencialidades Del departamento La belleza De sus paisajes Así como el calor humano Que les brindó El pueblo boyacense Además El evento contó Con la participación De Egan Bernal Campeón del Tour de Francia Miguel Ángel López Winner Anacona Juan Sebastián Molano Álvaro Jorek El campeón de la vida Mauricio Soler Y el campeón Fabio Parra Gerente de Indeportes Entre otras figuras Del ciclismo Quienes se mostraron Sorprendidos Por la convocatoria Del gran fondo Y quienes aseguran Que esta clase De eventos Muestran que el ciclismo Es un deporte Que está en el corazón De los colombianos Nairo Quintana Por su parte Agradeció la amplia Participación E invitó a conocer El departamento De Boyacá A vivir sus paisajes Su gente Y reconoció El respaldo Y apoyo De muchas empresas Pero en especial Del gobierno de Boyacá Quien siempre ha apoyado Este gran fondo En convenio Con el Instituto Técnico Del Llano Lindo Y el Ejército Nacional Se realizó La ceremonia De graduación De 107 soldados Regulares De la metodología De bachillerato Por ciclos Evento Que contó Con el acompañamiento De la gestora social Esperanza Vargas Quien brindó Apoyo constante Al programa Y la rectora De la institución Educativa Lucila Salamanca Quien destacó El apoyo valioso Del coronel Aldemar Serrano La gestora Y el alcalde De la ciudad Leonardo Puentes Quienes dieron Todo de sí Para lograr Sacar adelante Este gran proyecto Educativo En beneficio Del progreso De quienes contribuyen En la seguridad De los territorios TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social Gracias Gracias al trabajo Conjunto Entre la gobernación De Boyacá Y la alcaldía Mayor de Tunja Se inició La adecuación De la doble calzada En el sector San Francisco De la ciudad Proyecto Presentado Por la Secretaría De infraestructura De la capital Boyacense El contrato Comprende tres tramos Estamos ejecutando Obras en el tramo Uno En el barrio San Francisco El cual Inicialmente Estamos haciendo Excavaciones Y algunas obras Hidráulicas Este contrato Ya empezó A regir Desde el 8 De noviembre El cual llevamos Poco tiempo En ejecución Pues que varios años Que está muy Desordenado Esa calle Uy eso Mucho tiempo Pero ahorita Si que están Arreglando Bueno Eso se está muy bien ¿Cómo van a poder Pasar las colectivas Si no Lleno de huecos Lleno de todo No es que es imposible Eso así Muchas gracias Por el favor Que nos están haciendo Aquí para este sector Hemos tenido Muchos inconvenientes Cuando la Cuando está Estamos en verano Hemos tenido polvo Y cuando está En invierno Al contrario Pues se vuelve Mucho hueco Y va a rolodo En los tres tramos Se tiene previsto Realizar andenes Por ambos costados Una calzada Con doble carril Que comprende Un ancho de 7 metros Con sus respectivas Cunetas Y respectivas obras Hidráulicas Como alcantarillas Y algunos filtros Los tres tramos Comprenden Una totalidad De 1.5 kilómetros Primero era Son las promesas Pues ahorita Ya se está viendo Que si no las van a arreglar Y la verdad Nosotros necesitamos Esa vía arreglada Siempre nos decían Ay es que van a arreglar La vía Cuántas promesas Nos habían hecho Y no lo habían cumplido Entonces Poderse acordar De nosotros De acá Para pasar Porque nosotros Siempre sufre uno Para los carritos Para pasar Por acá Todo eso Muy benéfico Para el sector Y para la comunidad Y para toda la gente Que viene a Tunja Para los turistas Porque pues es Una vía de acceso A Tunja Y también para evacuar La ciudad Entonces Pues es Mejora la presentación De la ciudad Está muy bien Me alegro Que estén arreglando Las vías Y todas esas cosas TVNoticias Boyacay Casanare Un noticiero Con sentido social Desde el mirador Del agua de Tota Transmitió TVNoticias Boyacay Casanare Un noticiero Con sentido social Y recuerde Encontrarnos En las redes sociales Y en Youtube Como TVNoticias Boyacay Casanare Y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com Y recordemos Los titulares De la presente emisión Hernán Amaya Fue elegido Como el nuevo director De Corpo Boyacá Para el periodo 2020-2023 Cacerolazo En el Congreso De la República En conformismo Frente a proyectos De ley Que pretende Imponer El gobierno nacional El gobierno De Boyacá Entregó puente Que comunica A comunidades indígenas En el municipio De Cubará Niños y niñas De Yopal Disfrutaron En la jornada De preapertura Del parque acuático De la orinoquía Nacua Gobernador de Boyacá Catalogado Como el mejor Del país Según cifras Y conceptos Con honores Se graduó La primera promoción De básica primaria Del programa Reconocimiento De saberes En Yopal Y Boyacá Recibió la navidad Con imponente Alumbrado navideño En el altar De la patria Yopal Celebrará El segundo Festival Cultural Del llano Del 6 al 8 De diciembre Inició Semillas de Alegría 2019 Estrategia Que brinda A niños y niñas Del departamento Un regalo En esta navidad Y se realizó En Villa de Leiva El gran fondo Nairo Quintana Graduado 107 soldados Regulares En la metodología De bachillerato Por ciclos Inició El proceso De adecuación De la malla vial Del sector San Francisco En Tunja TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social De la Jornada